La tecnología avanza cada día y con la red móvil 4.5 GLTE de Claro, la experiencia de navegación es más rápida, gracias al desarrollo generacional en las telecomunicaciones de Nicaragua. La transformación sucede desde la primera generación, implementada en la década de 1980, que permitió realizar llamadas vía teléfono análogo. La necesidad de transmitir datos numéricos y textuales trajo el 2G en el inicio del siglo XXI, así como la fabricación de teléfonos celulares en el mercado tecnológico. Durante la segunda década del nuevo milenio, la llegada del 3G, se dio la reproducción, acceso y revisión a material posteado en Internet, envío de correos electrónicos, así como la reproducción de videos, interacción en tiempo real y otros beneficios que acercaron a la población mundial. El proceso de innovación científica modificó la generación a la banda ancha 4G y los usuarios obtuvieron acceso instantáneo a redes sociales con los teléfonos inteligentes o smartphone. Además, navegación a servicios multimedia y de realidad aumentada como las videollamadas, transmisiones en directos y el streaming. Gracias a la contribución en distintos ámbitos este año, Claro, Nicaragua implementó la red 4.5 GLTE Long Term Evolution, evolución de larga duración, que permite una velocidad de transmisión de datos superior, duplicando la navegación de los megabits por segundos, equivalentes al Internet de las casas, hogares y trabajos inteligentes. Para quienes quieran disfrutar de esta tecnología deben en primer lugar cambiar el SIM card de su celular y que su smartphone sea compatible. Posteriormente los usuarios deben estar en un perímetro geográfico que cubra la tecnología. Para conocer a detalle deben visitar el sitio web www.claro.com.ni. Los beneficios de la red 4.5 GLTE son una realidad en nuestro país. No solo aumentamos la velocidad de la red, sino que también mejoramos la experiencia de navegación y nuestras vidas con una conectividad aún más eficiente y acceso instantáneo a todos los contenidos de la multimedia. Invitamos a los y las nicaragüenses que disfruten de la mejor tecnología y se pasen a Claro, la empresa líder en telecomunicaciones. Claro apuesta por la navegación 5G en un corto tiempo a fin de mejorar la conectividad y reducir considerablemente el tiempo de latencia. Gracias a la aparición del Internet de las cosas, la mayor parte de las zonas urbanas se conectará entre sí en menos de 5 milisegundos, tiempo casi imperceptible para las personas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.